I stood my ground I've been working way too long just to tear it down Antes de empezar con el vídeo quiero pedirles que se suscriban al canal pulsando el botoncito rojo de abajo Y no te olvides de activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo Gracias 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 Gracias